A la coña del Dream Team. El Dream Team, sabéis que es el eslogan que Pedro J. Ramírez, hasta hace aproximadamente un mes y medio, con tertulio de este programa, bautizó a la programación de Onda Cero, que es la que ahora cobija y patrocina bajo las páginas del diario El Mundo. El término Dream Team de Onda Cero se ha convertido en un término casi despectivo, como la Armada Invencible, pero en su momento, hablar de Dream Team fue el nombre que el diario El Mundo puso a la apuesta porque el grupo del mundo, es decir, el grupo de Don Pedro J. Ramírez, tomara el control editorial de Onda Cero con la excusa de levantar los informativos de Onda Cero y encabezar el sector de la radio en España. El Dream Team estaba formado por Don Luis del Olmo al frente del programa protagonistas de las mañanas, Don José María García al frente de las noches, con los deportes, Don Carlos Herrera por las tardes y Doña Victoria Aprego con el programa periodístico estrella La brújula del mundo. Además, los informativos de Onda Cero pasaron a estar gestionados por El Mundo a través del señor Muller. En septiembre del año 2001, el diario El Mundo publicó esta portada Onda Cero El Dream Team de la radio española La cadena de radio de Telefónica ha puesto toda la carne en el asador para derrotar a la cadena SER Mantiene a Don Luis del Olmo al frente de las mañanas Don José María García al frente de la información deportiva Don Carlos Herrera, el locutor que triunfara en las mañanas de Radio Nacional pasa a ser la primera hora de la tarde de Onda Cero y la periodista de El Mundo, Doña Victoria Aprego pasa a dirigir el programa La brújula en la franja de tarde-noche El diario El Mundo pasa a ser el responsable de los informativos de Onda Cero y el propio Don Pedro Joya Ramírez participará en la tertulia de la señora Aprego Con ello, el gobierno de Don José María Aznar intentaba avanzar en la creación de un gran conglomerado mediático con Onda Cero, el diario El Mundo y la cadena Antena 3 El gran perjudicado por este acuerdo era la emisora COPE su principal locutor, Don Luis Herrero veía como a la marcha de Don José María García se le sumaba ahora la de Don Pedro J. Ramírez y como los postes de El Mundo pasaban de la COPE a Onda Cero O sea, y a Pedro J. en un momento determinado le motivó a hacer aquel experimento que luego le salió como el culo de mal de hacer la radio de las estrellas Dream Team, como le dice Dream Team es famoso bueno, y entonces pues algunos no quisimos jugar a eso porque considerábamos que era una tontería y que estábamos muy bien donde estábamos pero tú has sido contertulio de este programa durante mucho tiempo y dejaste de serlo porque tomaste una decisión legítima que era coger las emisoras del mundo A partir de ese momento el diario El Mundo daría la máxima cobertura posible a Onda Cero e ignoraría a la cadena COPE pero de la foto del Dream Team de Onda Cero hay una importante figura radiofónica que debía haber estado en primera fila y fue relegado a un segundo lugar Don Luis Herrero se lo revelaría a sus oyentes Telefónica había nombrado a Don Antonio Jiménez responsable del programa La Brújula y fue Don Pedro J. Ramírez quien vetó ese nombramiento e impuso que la presentadora de La Brújula fuera una periodista del mundo Doña Victoria Aprego Esta es la portada del Mundo del 8 de septiembre de 2001 se anuncia el Dream Team de Onda Cero y aquí de las cuatro personas que salen falta una persona que debía estar porque se había dicho que La Brújula le iba a presentar a Antonio Jiménez y en la foto aparece Victoria Aprego ¿Qué pasó allí? Bueno, pues pasó lo siguiente a mí me contrata Onda Cero para hacer precisamente La Brújula fue agosto de ese año después de salir de Radio España yo me vengo un 7 de agosto a Madrid para hablar con Fernando que entonces es director general de Onda Cero y me dice que bueno que me voy a hacer cargo de La Brújula no se va a La Brújula del Mundo lógicamente y encantado ¿Hay una lucha de poder en Onda Cero a propósito de quién controla los medios de comunicación? Yo afirmo con la información que yo tengo no te estoy haciendo una pregunta yo te digo por mis fuentes con mi información y bajo mi responsabilidad digo sí existe una lucha de poder y una de las manifestaciones de esa lucha de poder se escenificó hace algunos meses cuando de repente la decisión de encargarle el programa La Brújula a Antonio Jiménez y me consta que a ti aquello no te satisfizo del todo porque considerabas que el mundo debía tener legítimamente más presencia en ese programa hasta que aquello derivó en que Victoria Aprego se hizo cargo del programa yo no sé si hay lucha o no lucha de poder sí lo sabes Pedro pero hombre hablemos con claridad de la misma manera que lo sé yo lo sabes tú el hecho es que parece ser a mí es lo que se me cuenta que había un preacuerdo con El Mundo o con Pedro J para que el programa se llamara La Brújula del Mundo y que la persona designada en aquel preacuerdo era la Victoria Aprego y a mí esto se me comunica a finales de agosto finales de agosto principio de septiembre después de unas en fin de unas negociaciones parecían bastante arduas y tensas ahí se hizo un acuerdo con el periodo y con El Mundo de colaboración integración y demás y entonces había básicamente un programa estelar que era La Brújula ciertamente visto con perspectiva el poder que se entregó al mundo por encima de la dirección general de Don Gracero en los servicios informativos ha sido excesivo desmesurado y Onda Cero no puede presumir nunca aunque yo fuera el director general de aquel primero este este acuerdo se pone en marcha porque a la señora lidera le parecería que se ponga en marcha yo no estaba no estuve en contra un acuerdo de unidad editorial con los medios que teníamos nosotros era coherente desde un punto de vista editorial que creo que se quiso contar ese acuerdo por parte de algo por parte de ellos y sobre todo por parte de los que no estaban cómodos con el acuerdo como un acuerdo de cesión hacia unidad editorial sí que es verdad que hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo que se negociaron pues que la brújula pasa además en la brújula del mundo o Onda Cero en el mundo o algunos informativos es decir porque creo que eso al final no le daba valor a los informativos le daba valor a la marca del mundo y prueba de ellos que duró que duró yo creo al final que hubo si quieres el bando de los que tuvieron ataque de cuernos por no ser ellos digase el grupo Centro que quería haber sido él 14 de septiembre del año 2001 solo ha pasado una semana desde el estreno del Dream Team de Onda Cero y la prensa ya se hace eco del primer problema en el programa Protagonistas que se emitía por las mañanas presentado por don Luis del Olmo tras el boletín informativo de las 12 conectó con el responsable deportivo don José María García para que hiciera su crónica sobre la vuelta ciclista pero el señor García se extendió en su crónica sobre la vuelta más de lo previsto ello sumado a la publicidad provocó que don Luis del Olmo no pudiera volver a intervenir en su programa hasta las 12 13 y 25 don Luis del Olmo no ocultó a sus oyentes que estaba bastante ah que estamos en la radio todavía ah sí pero si hace 25 minutos que no toco el micrófono hombre que estamos ahí en el Dream Team pero por eso digo que como van a empezar y que como el otro día en ese en ese simulacro de de periódico llamado El País que es un panfleto al servicio de los intereses de tu amigo el señor Polanco no 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 de panfleto el día en el país de panfleto nada para ti no para mí sí es uno de los periódicos más serios que tenemos me parece muy bien por eso te tratan a ti también es un panfleto que está único exclusivamente a los intereses de un monopolio el Dream Team tuvo muy mal comienzo porque desde el principio fue visto como el grupo radiofónico controlado por el gobierno de don José María Aznar y la mejor demostración de ello fue que el diario El Mundo anunció que en las tertulias de Onda Cero iban a tener a periodistas muy antipeperos como don Enric Sopena o doña María Antonia Iglesias y la realidad es que esos periodistas nunca aparecieron en el espacio en el caso concreto el señor Enric Sopena porque fue directamente vetado por la Moncloa según declara el propio señor Sopena y no niega nadie del Partido Popular ni del mundo de hecho el primer periódico que denuncia que está habiendo vetos del gobierno a los tertulianos de Onda Cero es el diario ABC supongo que por meter cizaña en un proyecto en el que ellos se habían quedado al margen el 17 de septiembre del año 2001 el diario El Mundo publicó un nuevo reportaje para publicitar el programa La Brújula del Mundo que bajo la dirección de doña Victoria Prego se convertiría en el espacio de referencia del diario El Mundo en la radio sin embargo el titular que escogió el diario El Mundo al día siguiente para hablar del estreno del programa no podría ser más desafortunado aquí cabe todo los hechos demostrarían que la realidad no era exactamente así en el reportaje del día anterior la señora Prego había numerado quienes iban a ser sus tertulianos entre ellos estaba el izquierdista don Enric Sopena pero la realidad es que el señor Sopena nunca apareció en el programa y dicen contortivos de prestigio y citan Melchor Miralli y Sal Sebastián de duda Enric Sopena y según tengo entendido no estuvo nunca Enric Sopena en la brújula del mundo de Onda Cero en Onda Cero digamos le dieron la soberanía de los informativos a El Mundo y a Pedro J. Ramírez por pactos que hicieron que yo ni entro ni salgo y me llamó Victoria Prego y me dijo oye Enric te apetecería estar en una tertulia que voy a dirigir yo tal estaremos fulanito menganito tal menganita digo oye Victoria nos conocimos hace muchos años y te la agradezco muchísimo y te digo ya que sí pero te digo que no va que yo creo que esto no va a salir fíjate lo que te digo tenía ni idea pero yo creo que hay algunos nombres entre los cuales estoy yo que bueno ya veremos no no por favor ya verás como dice Pedro J. que el programa de Ser Plural yo no no si yo no digo que no lo diga yo digo que ya veremos como a lo mejor ni siquiera Pedro J. se lo permiten y se dice no solamente que éramos de prestigio sino que éramos colaboradores de lujo o sea que yo era también un colaborador de lujo según el director del mundo y en efecto empezó la esa tertulia que era interesante pero empezó sin mí y terminó sin mí fui vetado vetado ni el día que salían es decir que el propio mundo mintió en su propio periódico no voluntariamente y el por qué no era porque me encontrara mal aquel día o porque Victoria Prego estuviera hubiera bebido más de lo que tenía que hacer no no es que hubo digamos volveré a decirlo para que se entienda mejor otra mano negra que me impidió estar en esa tertulia más tarde el diario El País se hizo eco de que el gobierno tenía una lista negra de personas que no podían participar en su radio en esa lista negra figuraban don Enric Sopena doña Julia Navarro y doña María Antonia Iglesias hay una derecha que viene que es una derecha fascista el intervencionismo del gobierno Aznar en sus medios afines superaba con creces el de sus antecesoras el director general de Onda Cero en aquella época estaba en el siguiente escalón primero telefónica presidente de telefónica segundo presidente de telefónica media ¿Quién era? ¿Nieto podía ser? Sí señor Juan José Nieto después el consejero delegado bueno el presidente de Onda Cero a continuación el consejero delegado de Onda Cero y en el escalón siguiente digamos más como director de contenidos el llamado director general de Onda Cero que era yo y efectivamente hubo problemas de vetos de vetos pero eso surge de la negociación con el periódico El Mundo no imposición del gobierno que a mí me haya llegado si el periódico país publica que fue imposición del gobierno tendría mejor información que el director general cosa que no me extrañaría Enés Gerlámínez quería controlar esto incluso cuando hubo vetos del gobierno a Onda Cero Onega que era el director me dice no esos vetos no eran cosas mías como director eran cosas del mundo de la parte del poder que tenía el mundo en la emisora se pone como que usted quería quedarse con todo aquello de telefónica media Bueno pero los hechos probados eran ellos eran los que eran aquí es evidente que yo aquí es evidente que yo actué en defensa del interés de los lectores y en contra del interés de mi propia empresa desde el punto de vista de las cuotas de poder mediante es muy difícil muy 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 difícil igualar el capítulo de censura de José María Aznar Aznar nunca fue simpático con la prensa nunca jamás en la vida en la vida en la vida pero nunca ha sido simpático ni en la primera legislatura ni en la segunda Yo no salgo delante la política de medios de José María Aznar fue refasta para todos los sentidos como luego se ha demostrado un malo a malo Usted criticó en su momento que la política o no se le guste mucha gente que la política de medios del PP la utilidad que estuvo fue un desastre para la propia derecha y para el PP fue un crimen ¿Cree que ahora ha aprendido la elección del PP? No, por supuesto que no entonces no sería el PP